qué tal buenos días bueno ya casi es mediodía y vamos a empezar a armar nuestro árbol árbol de navidad de este año Kimberly que está ayudando britannique y así vamos a empezar y este árbol es del año pasado queremos comprar uno este año pero no le digo a mi esposo mejor vamos a ocupar el mismo y el siguiente año a ver qué pasa está bonito está muy grande esto lo voy acomodando poco a poquito ahí está se quedó nosotros vamos a abrir bien y a decorar que voy hola que voy hola estamos abriendo bien las ramitas para que quede bien abierto y así quedó con la puntita arriba no tiene color vamos a escoger a mí me gusta es que como el rojo dorado y esto lo compré el especial del año pasado a ver cómo se mira pero me gustaría más dorado rojo y verde si hay ok más rojas y estas qué bonitas están y y y y y y y ¡Gracias! 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 Mi hijo Brando cuando estaba más chiquito él también cuando estaba más chiquito los trabajos que hacía en la escuela ahora ya tiene 17 años y esta es Kimberly ¡Gracias! 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 Nos quedó con las esferas me gustó mucho el color rojo y el dorado son mis colores favoritos y el pink un toque de pink ¿Cómo quedó? ¿Bonito? Sí así quedó nuestro árbol de navidad ahí está ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡Mamá! ¡Así quedó! ¡Es blue! ¡Es blue! ¡Blue! ¡Es de colores! ¡Sí! ¡Ay! ¡Faltó el tapete que le vamos a poner adentro! ¡Abajo! vamos a enseñarlo vamos a enseñarlo a ver cómo cómo es y este es el que va a ir acá abajo vamos a poner pino y a ver cómo queda a ver cómo queda y 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 muchas gracias por ver por pasar por aquí nos estamos viendo hasta el siguiente video saludos para todos y y y y y y y y